Para seguir trabajando, quieres que lo haga la palabra O quieres ir y comer a mi olor ¿Por qué me tratas así, si a ti nada te amo? Esa es mi vida, la madre, es con los contos de marco Y ya te vas tardando Porque yo no estoy jugando Esa es mi vida, la madre, es con los contos de marco Y ya te vas tardando Se me enganza a su lado, era un viejo serenal Aunque me dan en el cielo, la vida empezó a marcar Se hacía terna la llamada Sentía ganas de llorar Casi a punto de golpearlo, contestaron la llamada ¿Qué está pasando mi viejo? Dime como una empregada Me quieren quitar mis tierras Ayúdame camarada Bueno ¿Qué pasó mi viejo? ¿Cómo están? Tengo un problema Tengo un problema, quiero quitar mis tierras Tranquilo mi viejo A ver, pásame, pásame ese hombre Merejase, pásame viejo Porque adhienes a las consecuencias Entonces, dígame hermano Hasta la persona más sencilla También se le respeta Porque la persona más sencilla También También te puede dar una sorpresa Y arriba nuestra música Y arriba nuestra música Gracias Ayúdame